¡Holi, holi! Bienvenida, bienvenida y bienvenido a este live de alto nivel para el manejo del estrés doméstico. Mi nombre, Dani Navarra Nostrosa, terapeuta ocupacional del programa de Hogar en Calma, donde ayudamos a madres trabajadoras a lograr conseguir la tranquilidad personal y la armonía que desean en casa. Como temática del día de hoy, tenemos los límites en la crianza y educación. Y para aquello, como invitada especial, tenemos a Stephanie Urzúa, ¡Holi, Dani! Perdón, como invitada especial, tenemos a Stephanie Urzúa, madre, educadora de párvulos con filosofía Montessori y fundadora de Montessori Criando y Escuela Poderosa Infancia. Así que aquí ya la tenemos dentro de nuestro live. Recuerden que pueden dejar sus preguntas aquí en el globito con el signo de interrogación ante cualquier duda. A ver, aquí es esto. Invitar. Debería estar. ¡Holi, holi a todas las personitas que se están integrando! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Cómo estás, Stephanie? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Por si acaso yo estoy en el sur y puede que se me caiga la videollamada, no lo sé, espero que no. El internet aquí con los vacas y los chanchos, uno no sabe. Sí, qué rico tú. En Victoria, cerca de Temuco, una hora al norte. ¡Qué rico! Ahí vives tú. Sí, acá estoy. Recibí nuevamente después de diez años. Sí, porque me alegro mucho, bacán. Me encantaría vivir en el sur. Siempre hay que ir a recorrer cuando quieras. Tienes donde llegar. Ya, yo feliz. Y tú cuéntanos, ¿dónde estás? En Santiago. Yo vivo en Lampa. Igual un poquito de campo por acá, pero más ciudad que campo. Pero vivimos en Santiago, en Lampa. Hoy tengo una cara cansada que te la encargo. Sí, estoy cansada. Después de todo el día que tuviste, asumo que la cara es vivo reflejo. Sí, harto trabajo con los niños, pero bien contenta. Gracias por esta invitación. A ti también por darnos un poquito de tu tiempo, poder ayudar aquí también a las madres que están en situaciones en que precisamente el establecer límites es un complejo y sobre todo el momento de hablar de la crianza y educación, porque otras partes personales, con la pareja y demás. Pero desde tu área, por supuesto, que es la educación de párvulos, la filosofía Montessori. Aquí aprovecho también de pedirte que nos cuentes un poquito de ti, de cómo llegaste a todo esto y cómo fue que creaste Montessori Criando y Escuela Poderos Infancia. Gracias, Dani. Mira, yo la verdad es que entré a estudiar en el año, hoy, ya no me acuerdo, como en el año 2010. Entré a la universidad hace muchos años a la carrera de educación de párvulos, acá en la Universidad Católica. No fue tan fácil tomar la decisión porque cuando uno tiene un puntaje de PSU alto, como que todo el mundo dice, ¿cómo vas a desperdiciar tu puntaje de PSU en una carrera como educación de párvulos? ¿Estás fijado? Así como, fue terrible. Podía entrar a leyes, podía entrar a un montón de carreras y yo quería párvulos y era como un desperdicio para el mundo, pero yo estaba súper convencida de que era lo que quería y era lo que yo amaba. Entonces entré a estudiar y no te voy a negar que mi sueño era como estar en la sala con mi delantal verde y todos los niños sentados escuchándome. Esa era como mi idea en la cabeza. Y claro, cuando empiezo a conocer la educación inicial, más que nada cuando entro a las prácticas, los jardines infantiles, me doy cuenta que era otra cosa, que era otra cosa lo que debíamos hacer las educadoras de párvulos, que era en realidad otro el foco del que teníamos que darnos cuenta, que ahí empieza esta búsqueda. Después, bueno, yo llegué a la universidad con una hija, en mitad de la carrera quedé embarazada de mi segundo hijo. Después mi segundo hijo se enfermó, él falleció. Entonces en ese proceso tan duro, empecé también a cuestionar el sistema de educación convencional y ahí fue cuando llegué a Montesor. Yo estaba en la mitad de mi carrera de educador de párvulos y empecé a irme por la línea a Montesor. Y la verdad es que me enamoré porque encontré que reflejaba muy bien esta necesidad del ser humano de encontrar su propio proceso, su propio, en el fondo, ese objetivo con el que nace cada ser humano, esa autenticidad, el que no somos todos iguales, el que todos tenemos intereses distintos, en el que no hay que buscar en el fondo, bueno, de partida no hay que competir con otros, sino cooperarnos y colaborarnos y en el que también los niños y las niñas son mucho más libres. Pero obviamente, y lo que más me gustó en Montesor y que esa libertad también tenía muchos límites, pero no eran límites que hacían daño, eran límites que entregaban seguridad. Así que en ese camino también, después nació mi tercer hijo, mi cuarto hijo, me quise certificar en disciplina positiva, que es un programa de disciplina de Estados Unidos, y me certifiqué y con eso también complemento súper bien lo que es Montesor. Entonces, por ahí un poco está mi historia, me ha servido muchísimo mi casa con mis hijos, pero también mucho en mi carrera en general, como ayudando a familias y todo. Y en la pandemia nace, al principio, mira, lo de escuela por esa infancia fue bien loco, porque yo me quedé en la casa cuidando a los niños, decidí no trabajar porque quería dedicarme a ellos, ya eran muchos niños como para estar trabajando y estar con ellos, y entonces ya mejor me quedo cuidando a los niños, y me empecé a sentir súper sola. Y dije como, Dios mío, qué sola se siente una mamá cuando está solo con niños todo el día. Y en eso, hace dos años atrás, abrí el Instagram, yo no tenía redes sociales, nunca había entrado, no sabía cómo se usaban, le pedí a una prima que me enseñara qué son esto de la story, qué es esto de un post, y ella me explicó todo. Creo este Instagram y empiezo a compartir como, hola, aquí estoy con mis hijos, aburrida, o hola, aquí estoy como muy, de verdad, muy auténtica, muy natural. Mi idea era que otras mamás me dijeran que estaban igual que yo y no sentirme sola. Ese era mi foco. Y en ese proceso parece que las mamás empezaron como a sentir súper identificar. La cuenta empezó a crecer mucho, muy rápido. Y la gente me decía, yo no cachaba tampoco como cómo crecían las cuentas. Entonces tampoco tenía esa noción. Y me preguntaron si yo dictaba talleres porque yo mostraba como el material que usaba con mis hijos, cómo les estaba enseñando ciertas cosas, etc. Y ahí se me ocurrió hacer el primer taller en vivo de Montessori. Y ahí me fui con todo y ya cuando surge la pandemia dije, quiero crear de esto algo grande, quiero llegar a todas partes del mundo. Y ahí empieza un sueño de nuevo profesional, en el fondo. Vuelve a ser un sueño como desde lo laboral, porque antes había sido un juego para yo estar como conectada con otras mamás. Y en ese sueño creo Escuela Poderosa Infancia, enfocada a las familias, los papás, las mamás, la educadora, a todas las personas que estaban relacionadas con niños. Y también en el camino después me pidieron que me enfocara como en los niños y las niñas en sí. Y ahí creamos el programa de homeschooling y todo. Así que muy, muy bonito el proceso, muy natural, muy auténtico, muy basado desde la inspiración y la motivación, la verdad. Así que contenta. Mira, te cuento, Dani, ahora somos cuatro educadoras en el equipo, cinco conmigo, más tenemos un equipo de diseño gráfico, tenemos un equipo audiovisual, y tenemos un equipo como de la parte administrativa. Entonces somos hartas personas trabajando en la escuela y de verdad es algo muy, muy bonito. La gente lo valora mucho. Ah, de esa alegría ver cómo eso puede crecer y da una herramienta de autocuidado, del sentirse acompañada, como tú muy bien decías, el poder ahí empezar a volver a soñar con lo profesional, que además sigue aportando a tu hogar y que no te tienes que desaparecer de ahí. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Y cuéntanos, por supuesto, actualmente, muchas veces hay, ¿qué es filosofía Montessori? ¿Sí, Waldorf? ¿Sí, la clásica? ¿Qué tanto costo también? Me encanta porque tocas temas muy concretos, así como los precios, ¿qué realmente lleva? ¿Es caro o no es caro el Montessori aplicarlo en casa? ¿Qué está efectivo y por eso? Cuéntanos un poquito de la filosofía hoy en día en Chile. Mira, la filosofía Montessori, como cualquier filosofía de vida, en el fondo es una forma de mirar, es una forma de mirar al niño, a la niña, es una forma de mirar la vida, y no está orientada tanto a los materiales en sí. Sí tiene una metodología, que son dos cosas distintas, la filosofía son los pilares con los que tú te enfrentas a esta vida, digamos, y la metodología es una forma de hacer, pero siempre yo he dicho la metodología hay que adecuarla según la realidad en la que estamos y hay que entender que si no tengo un material súper sofisticado Montessori, no dejo de ser Montessori o no dejo de llevar esta filosofía, pero sí tengo que estar muy pegada a la base. Entonces, en ese sentido creo que hay una idea como un poco confusa respecto a que la filosofía es la metodología y son cosas distintas, obviamente complementarias, pero distintas. Y sí, en Chile es súper elitista, nosotros de hecho, nosotros no somos una familia que tiene demasiados recursos, sí somos de la clase privilegiada, sí tenemos más recursos que un montón de familias chilenas, y yo siempre digo me siento afortunada de eso, pero eso no significa que no nos cueste un montón pagar los colegios, que son carísimos, nosotros tenemos tres hijos vivos, entonces te comprenderás que todo se multiplica por tres, y la verdad es que yo creo que la educación se tiene que democratizar y la educación de calidad tiene que llegar a todas las familias de Chile, no solo a las familias que pueden pagar. Y para mí eso va a ocurrir cuando dejemos de ver la educación como un bien de consumo y lo veamos como un derecho. Si bien hoy día es un derecho, no es un derecho en calidad, sino que es un derecho en acceso. Y eso se vuelve muy, muy complicado porque en el fondo las brechas comienzan desde la educación inicial, desde la sala cuna, desde una sala cuna pública, donde los niños están asinados, tienen pocas oportunidades de aprendizaje, desde ahí nacen las diferencias. Entonces, el panorama en Chile es complejo. Yo creo que María Montessori se retorcería en su tumba si supiera que acá es un lucro gigante, que acá solamente tienen acceso los niños que tienen algo de dinero, que son tremendamente excluyentes no solo en el acceso económico, sino también están en las periferias, o sea, la mayoría de los colegios están en Colina, Chicureo, están en, no sé, al otro lado del cerro, La Reina, La Nechea, lugares súper inaccesibles. Entonces, el acceso es limitado por todas partes. Y en ese sentido estamos al debe. Las personas que somos amantes de la filosofía de Montessori, sí estamos al debe con Chile en ese sentido, creo yo. Bueno, al menos a mí me hace sentido porque investigué, por supuesto, al respecto. Y como tú muy bien dices, María Montessori, hizo esto desde los inicios, y aquí, por supuesto, tú deberías dar pie a esto de que nace para las personas sin recursos. Sí, sí. No solo sin recursos. Eran niños con discapacidad intelectual. Eran niños en ese tiempo como abandonados. Eran niños, o sea, de verdad, como en el peor escenario de la infancia, ella toma a estos niños y hace este trabajo maravilloso. Después lo expande a niños y niñas que estaban viéndose dificultados por las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue con lo que ella se topó en el contexto mundial. Entonces, de verdad que es muy triste ver que hoy día se ha hecho y se ha vuelto algo tan elitista. Ahora, sí tiene una justificación desde el punto de vista de los intereses económicos. Y es que la educación Montessori no es una educación donde vamos a criar, en el fondo, niños y niñas que quieran seguir órdenes. Y es muy, muy, muy conflictivo a nivel político y económico que las personas piensen. Es un conflicto moral y ético y económico que cuesta mucho entrar ahí porque, en el fondo, imagínate para un gobierno tener puros niños del siglo XXI pensantes, críticos, que salgan a decir esto no, esto sí. Imagínate lo complicado que se ve ahí la cosa. Entonces, aquí hay poderes políticos y económicos que no permiten que esto se expanda. Y eso es un hecho. Exacto. Y la autonomía coartándola de cierta forma. Voy a aprovechar de leer los comentarios que nos están dejando. Recuerden que preguntas, dudas, consultas al respecto de los límites de crianza en educación pueden dejarlos en el globito del signo de pregunta. Una nueva versión de mí dice Buenas noches, hoy debo decir que me volví a novar. Hablando ahí de la filosofía Montessori. Gracias por este espacio. Se enamoró de ti, Dani. Se enamoró de ti. Yo creo que damos la energía, la energía siempre. Y Cali y FUC son carísimos los colegios realmente. Son súper excluyentes estos colegios. Por más que los padres quieran educar en este sistema educativo, no pueden. Y una nueva versión de mí dice Es que el sistema educativo chileno debe cambiar. Efectivamente. Esperemos que la constitución no vaya en pro de todos los cambios estructurales. Y, claro, efectivamente, Cali FUC. Tremendo que ella educaba gratuitamente. Asumo que hablan de María Montessori desde los inicios. Nat Nat. Genial. Nos encanta que nos estés acompañando. Rocío también. Piden que la educación chilena debe ampliarse y diversificar el currículum nacional de educación. Si hablo muy rápido, me hablan, por favor. Yo tengo donde hablar. La educación hoy es un negocio, efectivamente. Y me encanta. Quiere participar. Mi hija cumple cinco años. Se puede desde Chiloé. Nat Nat pregunta. Asumo que desde el homeschool hay el taller y los programas que está ofreciendo. Estimada Stefi. Cuéntanos. ¿Se puede acceder desde Chiloé? Sí, o sea, desde todas partes del mundo, obviamente, de hispanohablante, porque trabajamos por las personas que hablamos español, pero desde donde quieran tenemos personas que están en Dinamarca, en Canadá, en Brasil, en Venezuela y en un montón de países del mundo. Así que no hay ningún problema. Pueden participar. El valor es súper accesible. Los programas están abiertos para niños desde un año hasta cinco años hasta ahora. El próximo año pretendemos ampliar un poquito más. Y además tenemos los talleres para familias, para acompañamiento de pataletas, para cómo implementar mi casa al estilo Montessori, desarrollo del lenguaje de cero a cuatro años, que tantos niños hoy día con la pandemia han tenido un retroceso, un estancamiento del desarrollo del lenguaje. Así que vayan a meterse a la página y revisen todo lo que tenemos para ustedes. www.escuelapoderosainfancia.com Súper, súper, súper. Entonces, yo aquí voy a pasar a nuestra pauta, porque nosotros somos personas preparadas, por supuesto, no quieren que esto salga. Por interno me dicen que... Aquí no vas a hablar. Oye, siento que mi cámara está como sucia, o no sé si es la luz que tengo, capaz que... Puede ser la luz que la tienes detrás tuyo. Sí, tengo poca luz. A ver ahí. Es que se ve el desorden de la pieza, mira. Lo jugué aquí. Como si es un hogar común y corriente. ¿Qué más vamos a ver con tres pequeños? ¿Qué más? Hasta ahora no tenemos más. Sí. Bueno, cuéntanos, estimada, desde tus aprendizajes, la experiencia, tanto lo que dicen la filosofía, lo que dicen los estudios, tres criterios. No estamos hablando de tres límites, sino que tres criterios al momento de implementar tenemos que considerar al implementar o declarar o negociar un límite. Límites, mira, te voy a hablar desde la disciplina positiva y desde Montessori, desde las dos áreas que son súper complementarias. Si nos vamos desde Montessori, la primera forma de implementar límites es poner, marcar las reglas antes de que empiece el juego. ¿Qué significa esto? Acá no hay sorpresas y eso es súper importante. Cuando el niño está haciendo algo y en el camino le dicen que no, eso genera mucha frustración. En cambio, cuando tú, antes que las cosas ocurran, le dices, mira, tú puedes moverte en este rango. La posibilidad que tiene es de acá hasta acá. Cuando obviamente esos límites son justificados, son para, o sea, para resguardar la salud del niño, etcétera, etcétera. Entonces, decírselo antes, que vendría siendo anticipar, es la clave. Entonces, en Montessori, por ejemplo, el límite ambiental, o sea, el ambiente en general, tiene los límites súper marcados. Los materiales están estructurados y dispuestos con límites. Por ejemplo, las bandejas. Las bandejas de presentación son el límite. Este es tu trabajo y dentro de esto te tienes que desarrollar. Entonces, el primer criterio sería, marquemos en el fondo la cancha antes. No andemos con sorpresas en el camino porque eso frustra muchísimo. En un ejemplo concreto y que pasa mucho es, por ejemplo, vas a poder ver televisión hasta que suene la alarma que vamos a poner acá. Esa es una marca que ponemos antes de comenzar este juego. ¿Y por qué? Porque así el niño dice, ah, aquí yo ya sé que tengo un límite. Entonces, me predispongo de mejor manera a que esto va a ocurrir y va a ser de esa manera. Entonces, ese es el primer criterio que creo que es muy, muy, muy relevante y muy usado como prácticamente, como en lo práctico, ¿no? Otro criterio que creo que muchas veces cuesta llevar a la práctica es que el límite no implica ser hostil. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo a los adultos de repente entenderlo. Que yo le diga a mi hijo, eso tú no lo puedes hacer o eso no lo vas a hacer, no significa que tengo que ser hostil. No significa que tengo que ser pesado, ni enojarme, ni gritar, ni mucho menos masamorrear, como dice, como tironear, ¿no? O sea, le puedo decir, te amo, te quiero, te entiendo, pero no. O sea, puedo seguir siendo amable, puedo seguir siendo cariñoso, puedo seguir siendo cercano y poner el límite. Entonces, hay una frase que usamos en disciplina positiva que es precisamente, te amo y la respuesta es no. Que es como decirle, porque te amo esta vez te tengo que decir que no, no es bueno para ti. Entonces, la usamos mucho, por ejemplo, cuando los niños quieren comerse un dulce y ya se lo comieron uno, no pueden comerse otro, o qué sé yo, viene la cena, etc. Te amo y la respuesta es no, no vamos a poder hacer eso ahora. Y lo digo con amabilidad, no lo digo con enojo, no le digo, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué vas a comer? Mira, viene la cena. No, no tengo por qué ser hostil, puedo seguir siendo amable. Eso en disciplina positiva se llama amabilidad y firmeza a la vez. Y el tercer límite es, o sea, el tercer criterio que creo que es sumamente importante es entender que los niños comprenden y entienden todo. No desestimemos las habilidades y lo que los niños desde los 8 o 10 meses ya comprenden mucho el lenguaje, mucho más de lo que saben expresar. Entonces, muchas veces los papás dicen, le quitan algo de las manos o ponen un límite sin explicar el por qué, y eso genera mucha frustración. Y el papá o la mamá te dice, pero si todavía no entiende, ¿qué le voy a explicar? Falso, falso, falso. Eso no es así. Desde muy pequeños los niños entienden. Entonces, dignifiquemos la infancia, dignifiquemos a nuestros niños y niñas, y desde súper pequeños expliquémosle por qué estamos poniendo este límite. Entre más pequeños, más breve la explicación. Por ejemplo, te voy a pedir que me pases eso porque te puede hacer daño. Una explicación sencilla, pero muy certera. Y ya cuando son más grandes le podemos explicar con detalle, y ya después te empiezan a preguntar, y por qué, y no sé qué, y quieren negociar, etc. Pero esos son, creo, tres criterios súper importantes y que son muy, 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 como que tienden a confundir a veces a los papás. Como que si tengo que poner un límite, tengo que enojarme, y en verdad no es necesario. Recordemos que estamos intentando sanar y no volver a replicar ciertos patrones que nos pasaron. Es muy importante recordar el anticipar, el no ser hostil, el te amo pero no. Y por último, recordémonos, por favor, se me acaba de ir, el último era... Dignificar la infancia, que tenemos que explicarle a los niños. No solamente actuar, que muchas veces... He visto mucho, por ejemplo, niños pequeños de un año, o tal vez más pequeños que están con algo peligroso, y los papás llegan y le quitan de las manos. No, que te puedes cortar, y llegan y le quitan, o como invadiendo el cuerpo del niño, sin darle una explicación. Desde muy, muy pequeño, imagínate cuando yo iba a tener a mi guagua a las clínicas, yo llegaba, ya nacía la guagua, qué sé yo, y al otro día uno se levanta, va al baño, se ducha, qué sé yo, y yo le explicaba a mi guagua. Mi amor, me voy a ir a bañar, te vas a quedar con la enfermera. Y se reían y me miraban con cara de... como la guagua no te está entendiendo nada, pero desde súper chiquititos los niños entienden el paralenguaje, y la expresión de nuestro tono de voz, si le estamos transmitiendo serenidad u hostilidad, eso lo entienden al tiro, desde muy pequeño. Entonces, siempre, siempre, siempre es bueno y es importante dar esa explicación y dignificar la infancia. No pasar a llevar, mucho menos el espacio privado, el cuerpo, llegar y quitar, o llegar y sacar el chaleco. De repente he visto que los papás hacen calor y sin explicarle nada, llegan y le sacan el chaleco al niño, y el niño así como... o le limpian la cara. Eso es súper, 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 súper importante. Aquí, acotar simplemente que, al menos, una de las cosas que, como trato siempre como de traspasarle a las mamás, es precisamente el hablarles, el explicarles por qué estás haciendo las cosas del cotidiano, independiente de lo que sea. Porque si te acompaño, no podía expresarte, y te están haciendo algo y no alcanzaba a ver porque no tenías la fuerza para levantar el cuello, y te están cambiando. Sabes que, obviamente, vayas, 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 a menos que si alguien te esté, como tú dices, algún tono, algo que te calma, algo sereno, y que después ya vas entendiendo las palabras, y sabes que te están cambiando el paño. Y que ya tengo que ayudar para cambiar el paño. Entonces, como, realmente ir incorporando eso, ese cuidado. Exactamente. Exactamente. Fíjate que es súper sorprendente porque a mí muchas veces que me ven con mi hijo, sobre todo con el más chico, que sé yo, y me dicen como... ¿Cómo lograste que hiciera eso? O como que esas preguntas surgen en los espacios sociales. Y muchas veces es que, cuatro o cinco veces, mi amor, te voy a cambiar el pañal. No, no quiero. Yo sé que no quieres. Entiendo que es una situación aburrida para ti, pero se te va a mojar. Mira, ¿te acuerdas que el otro día se te mojó todo el pantalón cuando te orinaste? Sí. ¿Nos cambiamos? Ok. O sea, como que al final, de verdad razonan, y te entienden, y cooperan, cooperan. Sí, ese es el punto. Entonces, es mucho mejor darme ese espacio de conversación, aunque a veces tengo que decírselo tres, cuatro veces, antes que acceda y me diga que sí. Pero no importa. Me doy ese espacio y ya mudar es algo fácil, simple y algo rápido, porque cooperan. Pero si lo agarro y le digo, tienes que mudar, y el niño como que estaba jugando, estaba haciendo algo entretenido, y te mira con cara de... Ahí es cuando vienen los conflictos y las pataletas y etcétera. Entonces, es súper importante que dejemos de mirar a los niños como objeto y nos demos cuenta que son sujetos, y sujetos de derechos. Entonces, en ese sentido, yo siempre le digo a los papás, me dicen, ¿cómo lo hago para que mi hijo haga esto? No sé qué. ¿Cómo lo harías con un adulto? Le pediría permiso. ¿Cómo lo harías con un adulto? Le preguntaría. Entonces, como, ¿lo has intentado o no? Ya, parte por ahí, parte por ahí. Ya después, si no nos resulta, busquemos otra estrategia. Pero partamos por preguntar, pedir permiso, o sea, cosas tan básicas. En la literatura, diría, los actos cotidianos son donde se validan los derechos. Exactamente, tal cual. El preguntar, todo aquello. Aquí preguntan también del homeschool del programa. Recordarles que está la página disponible en el perfil de Montessori Criando, que ahí está todos los talleres y demás. Entonces, preguntan también si está recibiendo currículum para el staff. Así que ahí también, abrir esa nueva pestaña en la página. Sí, ¿trabaja con nosotros? Sí, una pestañita, trabaja con nosotros. Aquí también, tío, que dignifiquemos la infancia. Te quieren mucho, Estefi, aquí, detalles, Eli, Ena, y dice que eres una... Gracias, chicas, son muy amorosas. Siempre me están diciendo cosas lindas. Cuando estoy media deprimida, leo un rato el Instagram y ya me suben el ánimo el tiro. Ya es la contensión, comunidad, como quieran llamarle siempre y buscar el apoyo. Y aquí, Francisca, es importante que tengamos presente que si es un adulto, que si un adulto hace sentir mal a un niño o niña, niña, no se siente necesariamente mal con el adulto, sino mal consigo mismo. Entonces, es súper importante lo que dice Francisca. Es sumamente importante porque no solo tiene razón, sino que es más profundo que eso. El niño, la niña, la niña, lo que le ocurre es que está creando la imagen de sí mismo. Y la imagen de sí mismo la crea a partir de la relación que tiene con sus figuras de apego. Entonces, si mi figura de apego me está hablando mal o haciendo sentir mal, yo pienso que yo soy ese mal. Creo esa imagen de mí mismo. Entonces, después tenemos niños que se sienten poca cosa, que tienen autoestima baja, que se sienten malos. Y un montón de adjetivos que, en el fondo, han sido respuesta de la relación que tenemos con ellos. Entonces, en ese sentido, es tan potente el mensaje cotidiano que le transmitimos a los niños y a los adultos. Claro que es difícil. Yo, de repente, digo, Dios mío, qué difícil esto. Porque en pandemia, con tantas exigencias, con nuestros propios problemas de adultos, ¿no es cierto? De pronto la parte económica, nuestro trabajo, la relación de pareja. Hay tantos temas de adultos. Nuestra propia infancia, que pega tan fuerte también, que cuesta tener esto todo el día como un mantra en la cabeza. Pero la verdad es que entre más nos metemos en este mundo, nos rodeamos de personas que nos hablen de esto, de verdad que va cambiando la mentalidad y la conciencia se hace cada vez mayor. Así que ese es como el trabajo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy importantísimo todo eso, lo que nos cuentas, porque precisamente el modelaje, la imitación, todo lo que les vamos transmitiendo en el día a día, son el vivo reflejo de cómo vamos a ir construyendo la identidad, esa personalidad, cómo se va inmundiendo y demás. Exactamente. Por otra parte, Yuxu nos manda cariños desde Arica, que dice que allá no hay colegios Montessori. Ánimos, ánimos, buscar ahí todas las alternativas con Montessori Criando. Tienes una muy buena versión. Y Ailin Chita dice que sí, que ahora es un pequeño entiende y quiere llevarlos a autitos y que está tranquilo. Y que cambien el pañal. Que cambien el pañal. Ailin es mi vecina, nos vemos todos los días. De hecho, mañana venía a tomar desayuno conmigo porque ha sido la red de apoyos en esta pandemia, así que ha sido maravilloso tenerla cerquita. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y los vecinos, volviendo ahí también a la propia comunidad territorial. La comunidad, la tribu, activen sus redes de apoyo, activen a su tribu. Yo siempre contaba, antes cuando hacía más live, porque hace rato que no hacían ni uno, siempre contaba que de repente cuando mis hijos me tenían hasta acá, era como, vecina, le tiro uno pa' allá. Y tirábamos uno pa' allá. Sí, porque el agote de la pandemia, el cansancio, el trabajo y tantas cosas. Entonces, ya mándenlos acá nomás y lo mandá. Y así nos hemos apañado mucho y eso ha sido muy, 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 muy bueno. Entonces, siempre les decía yo a las mamás, busquen sus redes de apoyo. Vayan a la plaza con su hijo y van a ver que hay 10, 15 mamás, igual que ustedes. Háganse amigas, compartan un café y van a ver que se acompañan y se ayudan entre ustedes, entre ambas. Y aquí no es que una esté peor que la otra, si van a estar todas en la misma situación. La maternidad tiene cosas súper similares y en ese sentido la sororidad, el acompañamiento, la tribu, es súper importante. Exacto, exacto. Aquí Francisca recalca sujetos de derecho, la infancia, por supuesto. Ahí protegía desde el año 91 hoy específicamente. Exacto. Y Rivas Naranjo nos recomienda una columna editorial Pigmaleón sobre la infancia. Ahí la vamos a estar chequeando. Sí, y Daniela nos acaba de enviar, mi hijo hace muchas pataletas terribles, me anticipo, le explico, valido sus sentimientos, pero igual sigue haciendo las pataletas. Persistir en... ¿Tan desarrollo en ese cerebro? O sea, por un lado, sí, igual hay un montón de cosas que se pueden hacer antes, que se pueden revisar de la rutina, que se pueden revisar la exposición a las pantallas, el exceso de azúcar, la falta de movimiento, la falta de juego libre, la falta de juego acompañado, la conexión con los padres, los estresores que hay en el ambiente. Hay un montón de cosas que se pueden revisar como para saber si es que hay algo que podemos cambiar alrededor del niño, digamos, ¿no? Además está todo lo que tiene que ver con la experiencia sensorial que está teniendo tu hijo. A lo mejor hay algo que está desregulándolo sensorialmente, no necesariamente desde la emoción, sino desde lo sensorial, olores, sabores, texturas, y ahí hay que pesquisar un poco más qué puede haber. Y en ese sentido, me carga hacer esto, pero de verdad lo digo, el curso de pataletas que tenemos en la escuela abarca muchísimo todas las razones, y vamos trabajando las de a uno. Entonces, en ese sentido, cuando la cosa está medio insostenible, yo siempre les digo, dediquen ese tiempo, porque de verdad que les puede cambiar la vida y la realidad, entendiendo, mirando. Hay familias que después del curso han terminado en terapeuta ocupacional, en neurólogo, otras que han terminado simplemente dándose cuenta que son ellos los que estaban estresados y estresaban al niño, otros que se daban cuenta que el niño estaba pasando hambre porque revisaban su rutina y parece que no comía a la hora que le daban después. Bueno, un montón de como pequeños gatillantes que han ido develando en lo largo del curso. Entonces, en ese sentido, de verdad, es muy, muy, muy favorable que tomarlo y echarle una realidad. Ese curso dura en total como tres o casi cuatro horas, no es tanto, pero a lo largo del curso vamos trabajando. Y es asincrónico, entonces, como está grabado, no necesitan... O sea, pueden esperar la noche, diez minutos y así ir avanzando. Aprovechen las modalidades de los talleres porque es un aprendizaje súper bueno en poquito tiempo y como tú muy bien dices, la gracia es que se puede visibilizar, tener mayor claridad para saber dónde hay que poner mayor foco y ahí realmente invertir con mayor detalle. Porque, ¿sabéis qué, Dani? A veces uno como que le da... Yo siempre digo, el hilo se corta por lo más fino. ¿Qué significa esto? Uno le da como con una parte, con una parte. De repente, si nuestro fuerte es la amabilidad, por ejemplo, en estas situaciones somos tres veces más amables, cuatro veces más amables, y nos enfocamos mucho en la amabilidad, pero a lo mejor estamos dejando de lado los límites y ahí está nuestro problema, no en la amabilidad. Si en la amabilidad estamos bien, o al revés, a lo mejor somos mucho más enfocados en los límites, en los límites y nos está faltando amabilidad. Entonces, en ese sentido, es bueno mirar y mirarse y ver dónde está ocurriendo ahí como el bache, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Revisar la página de Montessori Criando. Aquí, aprovechando que estamos hablando en estas temáticas, es verdad, aquí faltaba una... Sí, aquí dice que es muy difícil encontrar los jardines Montessori y que las mamás no teman a pedir sus espacios. Veo mucho que se sienten súper culpables. Sí, es verdad, Francis. Siento súper culpables de pedir... Necesito un tiempo, incluso... Yo le digo a veces, valoren cuánto tiempo pasan sin escuchar un mamá, pero si pasan mucho tiempo hay que preocuparse porque algo están haciendo. No sé cómo, ¿cuándo lo... Es verdad, es verdad. Sí, a mí me pasa mucho que a veces estoy cansada de escuchar el mamá, te juro. Como, aparte que siento que nunca escucho un papá, ¿cachai? Mi marido está acá y nunca escucho un papá. Así como que yo de verdad les voy a hacer una charla a mis hijos, como, digan papá, si quieren leche, si quieren que... No sé, digan papá. Pero cuesta, están tan acostumbrados al mamá que... Pero, en realidad, es verdad. La culpa es algo que viene como en el pack de la maternidad. Esa cuestión es durísima. Ayer subí un post acerca de eso, como de lo que significa la crianza y la maternidad. Y, uy, impresionante la cantidad compartido, me gusta. De verdad que fue un boom. Porque las mamás probablemente se sintieron muy identificadas y empezaron a mandárselo a todo el mundo. Y a comentar y a guardar el post y todo. Y es que, la verdad, es un tema que no se habla. Y cuando una mamá, en este caso, yo, que hablo de crianza, te dice, yo también me canso y también quiero tirar a mi hijo lejos. Y también quiero irme sola un día sin ello. Te sentís como, uf, no soy la única loca que está en esto. Y ahí empiezan a surgir también todos los comentarios. Y es la realidad. Paremos de mentir. Paremos de decir que todo es romántico. Si, todo tiene su lado B. No, no. Todo tiene su lado B. Y es así. Acá también pregunta Victoria si es que un bebé de un año puede hacer una pateleta cuando estábamos hablando de todos los estímulos sensoriales de masa. Sí, de todas maneras. Entre los 9 y los 10 meses, los niños empiezan a tener este despertar y a darse cuenta que son distintos al adulto. Al principio, en toda su parte de exterogestación, me estoy metiendo en términos medio complicados, pero en todo este tiempo en que los niños están teniendo como este proceso de gestación externa, que son súper dependientes, que se alimentan de la mamá, que están en brazos de la mamá, etcétera, los niños piensan que ellos y la madre son una sola persona, un solo ser. Alrededor de los 9 o 10 meses, que es cuando empiezan a movilizarse por sí solos, algunos gateando y a comer de otras fuentes de alimento, es cuando empiezan a darse cuenta que son otra persona. Y eso es un proceso de independencia súper grande y que esa independencia y esa autonomía también hace que el niño empiece a frustrarse porque la quiere explorar mucho más y no lo dejan, porque ya se dio cuenta que tiene una herramienta en la mano y el ambiente o el adulto se lo limita, entonces las pataletas pueden comenzar desde los 10 meses, así que no se asusten. Muy bien, muy bien. Aquí Azbelita dice, es verdad, mis padres vienen a buscar a los dos más grandes de 7 y de 4, y uff, pero los amo inmensamente. No es que los dejen tan mal, si simplemente griten en tiempo para ustedes mismas. Exactamente, tal cual. Yo la verdad es que de repente le digo a mi marido, voy al súper, hay que comprar, ¿qué hay que comprar? Digo, nada, no, si algo deberíamos ir a comprar. Voy a ir a ver qué compro, porque tengo que ir sola al supermercado. Me encanta, me encanta. O dar vueltas más antes de llegar a la casa. Sí, o quedarme en el estacionamiento viendo el celular, sin que nadie me lo quiera quitar, sin que nadie me grite mamá, sin que nadie se me tire encima en el sillón. Sí, es verdad. Hay que usar esos espacios y usarlos también. Todo vale, todo vale. Todo vale, verdad. Dice que su hijo va a un jardín Montessori y lo están presionando para que deje los pañales, tiene 3 años, y que quiere respetar sus tiempos y procesos. Es súper complejo ese tema, porque por un lado, si tú vas al ministerio o a la Junji, se supone que no se puede poner ese límite, y efectivamente no se puede. Pero también empatizo con las colegas que en el fondo hay muchos jardines que no tienen habilitado un espacio adecuado para mudar, qué sé yo, entonces también se les complica a ellas. Al final es complejo, es complejo. Pero de todas maneras, nunca, nunca, nunca es beneficioso forzar ese proceso natural, porque después vienen los retrocesos y es peor. Entonces, trata de llegar a un punto medio con las profesoras, con las educadoras. Ánimo. A partir quizás, hay como desde lo más básico, como de partir de la conciencia corporal, reconocer cuando tiene, cuando siente la vejiga llena, cuando le suena la panza, y que quizás sea un aviso. Sí, exacto. Pero de pequeños pasitos, y él la consta. Él actualmente dice que, perdón, yo no sé pronunciar esto, waterpresurpteo. Actualmente me encuentro con teletrabajo, y que le ha costado un montón estar pendiente a full, ya que solo está ella ya, y que ha usado mucho la pantalla, y que luego intenta acompañarlo más. Tranquila, que estás haciendo lo que puedes con lo que tienes. O sea, sí, el teletrabajo es una locura, es una locura. O sea, yo administro mis tiempos para trabajar, y la mayoría del tiempo elijo cuando está mi esposo, o cuando se duermen los niños, o cuando los veo muy entretenidos jugando, o también cuando les prendo la tele. Pero no me imagino estar todo el día en reuniones, por ejemplo, sin opción a postergar eso para más rato, y mis hijos con hambre, que quieren almorzar, que están llorando, que están peleando, o sea, de verdad, gran valor a todas esas mamás, y no tengo ni una gota de juzgar, porque no sé cómo lo están pasando. Yo creo que no ha sido fácil. Y ya están tomando todas las precauciones posibles, dándole todo lo más educativo posible desde la aplicación, y que más tenga recreación. Y tampoco pueden, y tampoco pueden dejar de trabajar, son el sustento de su casa. O sea, la situación es difícil, los jardines cerraron, muchos cerraron completamente, otros están recibiendo a los niños dos veces a la semana. O sea, de verdad que yo creo que nadie puede decir que lo estamos haciendo bien o mal, porque nadie sabía lo que era educar y criar en pandemia, entonces no, acá estamos todos, esta cuestión es como en una guerra, ¿quién te puede decir cómo se vive una guerra? Es como se puede nomás, es lo que hay, es lo que podemos hacer. Sin duda va a traer consecuencias, pero para todos, para los niños, para los adultos, para todo, entonces, ánimo nomás, y hacer lo que se puede con lo que se tiene, como dices tú. Exacto, exacto, exacto. Oye, Dani, ¿tenía ahí unas preguntas en una casilla de preguntas? Aquí sale una, aquí sale un más, ah no, perdón, una persona que se quería incorporar, no, ya no. No, aquí al menos, las que han dejado hasta el momento, son las del chat, aquí es de lo que ha aparecido, de Ailichita, de saber respirar también en una pataleta, es una tranquilidad mental para los adultos, que también confirman de que es necesario llamar al papá, sin duda, sin duda. Me dice que aquí inventan entregas de productos para poder salir, me encanta. Oye, yo un día, ¿qué? Díganos, díganme, no, te decía que yo un día, también, pues como, no, tengo que ir a hacer cosas, y en realidad quería ir a dar una vuelta en el auto, puse la música, te estoy hablando como, al principio de la pandemia, cuando era como, de verdad, encerrado forever, así como salir a nada, y le dije a mi esposo, es que voy a dar una vuelta en el auto, no, tengo que ir a comprar, no me acuerdo quién inventé, y salí, y puse la música, y me di casi con una vuelta, así como, como acá la manzana, y puse la música, y miraba por la ventana, qué atroz, pero bueno, es lo que toca. el recurso que hay, el recurso que hay, porque de hecho, en su momento, decía una amiga, que también es el médico, la que trabajo con ella, es menos el parte en auto, que si ando caminando, entonces vamos a dar la vuelta en auto. Es menor que me paren, así que mejor vamos a ir a un auto, qué heavy todo esto, la embarró. Y nuestra última pregunta, dentro de esta, dentro de este live de alto nivel, al menos las que teníamos aquí planteadas, es tres límites básicos, que tú recomiendes, de crianza y de educación, más allá de, o sea, que facilitando por supuesto, el desarrollo de la niñez, y entendiendo por supuesto, que cada maternidad es única, es autónoma, que no venimos a jugar, pero que si es algo básico, como saludable, que uno podría decir, esto es un buen límite. Mira, la verdad, así como ejemplo concreto, no tengo en este minuto, pero sí tengo tres límites, que son mantra acá en mi casa, y que es súper importante, y como que a los papás, se les queda pegado, y les encanta, porque les permite tomar decisiones, que es, no dañamos a otro, no me daño a mí mismo, y no daño el ambiente, o el entorno. Con esos tres tips, vais a poder tomar decisiones, entonces por ejemplo, si yo te pregunto, o me pregunto, oye, ¿será bueno que me comas cinco galletas? ¿Eso te daña a ti mismo? Tal vez te está dañando a ti mismo, y es momento de poner el límite. Lo mismo con golpearte, o no sé, hacer alguna acción que te genere algún peligro, ahí está el límite, en cuestionarte, ¿esto me daña mi cuerpo, me daña mi mente, me daña mi alma? Lo mismo con las pantallas, por ejemplo, ¿me daña mi mente estar seis horas frente al computador, o a una tele, o a un videojuego? Sí, me daña, entonces ahí hay que poner un límite. Lo mismo con un otro, yo puedo expresar todo lo que quiera, decirte que estoy molesto, que no me gusta, pero no puedo golpearte, no puedo dañarte, ni con palabras, ni con, ni con, ni físicamente, entonces ahí está el otro límite. Y el ambiente, o sea, yo puedo jugar con los juguetes, inventar cosas, pero no puedo tirar por la ventana un juguete, porque eso está dañando algo de mi ambiente, o golpear algo, ¿te fijas? Entonces, esos tres como límites generales, nos llevan a tomar decisiones constantemente. Entonces, yo le digo a los papás, pregúntense ustedes, ¿eso daña la integridad de tu hijo, daña al otro, o daña el ambiente? Y ahí podemos establecer límites razonables, y amables también. Y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Entonces, para hacer un resumen, si es que te llegaste tarde, hazte like, o demás, los tres criterios que nos ha contado Stephanie, para poder implementar los límites, por supuesto, la anticipación, la amabilidad, y valorar la infancia, como sujetos de derecho, por supuesto, y como tres límites básicos, el daño, tanto si es que es al personal, a uno mismo, a otro, o a nuestro ambiente. ¡Me encantado! Hazlo un post, hazlo un post. Me encantado, me encantado. Vamos a utilizar todos estos recursos. Los que están aquí presentes, en este live, no sé si tienen dudas, consultas, qué hacer, aquí nos dejan también, que de verdad, que es gratificante escuchar, que también es terapeuta ocupacional, y que en realidad, la crianza le ha tocado a full. Además, preguntan, ¿cómo actúan cuando los niños les pegan a sus pares? ¿Eso es parte también está dentro del taller de pataletas, o hay otro taller específico como para abordaje de aquello? No, mira, tenemos un taller corto que le llamo yo para esas familias, como que quieren en una hora meterse todo lo que se pueda, y que no quieren darse cuatro horas. Tenemos un taller flash el día 17 de agosto, que está bajo costo además porque vale 5 mil pesos, para que se inscriban en el link de mi biografía, pero para responder a esa mamá, cuando un niño le pega a otro, nosotros tenemos que intervenir inmediatamente, porque eso es algo que no podemos permitir. Entonces, intervenimos, retiramos al niño de la escena, al que está golpeando, consolamos, si solo hay un adulto, el adulto consuela al que quedó herido, dañado, y luego va al que golpeó, y también contiene, pero pone límite y recuerda que eso no se hace. Ahora, ¿por qué también contiene? Ahí no hay que tener un acto de hostilidad, ni de hacerlo sentir avergonzado, ni de recriminar, porque ese niño no tenía otra herramienta en ese momento para expresar lo que sentía. Entonces, si bien nunca vamos a validar que golpea a su par, sí tenemos que validar lo que siente, y aquí hay una frase que también es bien pegote y sirve harto, es, puedes sentir lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes sentir rabia, pena, frustración, enojo, pero no puedes, con esa rabia, hacer lo que tú quieras. Entonces, eso es sumamente importante, retiro de la escena, los aparto, consuelo al que está dañado, y después voy al que golpeó, y contengo, y vuelvo a poner el límite, y pregunto qué pasó, etcétera. Ese sería como un protocolo rápido de golpes. Buenísimo. Ahí para poder intervenir en su momento oportuno, no dos semanas después. Aquí la gente pregunta, ¿qué opinan de un jardín bilingüe, y completar con Montessori en casa? O sea, el bilingüismo es algo que en Montessori igual se habla, Mario Montessori decía que mientras hubieran distintos referentes, donde el niño pudiera tener situaciones comunicativas reales en distintos idiomas, es súper significativo, pero más que que el jardín sea bilingüe o no, ¿cuáles son las prácticas dentro del jardín? Si es respetuoso o no, etcétera. Eso es más importante que esto del bilingüismo. Pero el bilingüismo no es malo, al contrario, el niño tiene la capacidad de aprender hasta siete idiomas en paralelo, entre los cero y los cuatro años, así que podemos aprovechar eso desde que son chiquititos. Estimular, estimular ahí, obviamente con criterio, por supuesto. El sobreestimular también trae sus conflictos. Exactamente, qué buen punto, qué buen punto. Los papás a veces te sobreestimulan, y eso es muy, muy agotador. Ahí Alichita también nos dice, eliminar el no automático, pucha que cuesta, sí, un trabajo constante. Un trabajo constante. O sea, ojo, ojo que el no automático cuesta a las familias que tienen lineamientos más autoritarios. A las familias que nos vamos más hacia lo permisivo, tenemos otro tipo de dificultades, como no decir que no en el momento oportuno. Y eso también es una dificultad. Entonces, hay papás que me preguntan cómo se pone el límite, y le digo, a ver, pero ¿de dónde te cargas tú? ¿Te estás cargando hacia el autoritario, te estás cargando hacia lo permisivo? Porque de ahí va a depender el tips que te voy a dar, porque si te voy a dar un tips más relacionado con el límite en sí, y tú eres un papá autoritario, estoy reforzando lo que ya tienes mucho, lo que te sobra. En cambio, si tú me dices, no, yo me cargo mucho al autoritario, suelo decir que no sin preguntarnos, ahí te voy a dar tips para el lado más del amabiliano, ¿cierto? Entonces, ambos extremos tienen consecuencias, ambos extremos tienen lo suyo. Importante ahí el autorreconocer los factores, personales que están en juego al momento. Exactamente, exactamente. Takis nos dice, me encantaron los límites, ha notado y practicará. Le encanta. Rivas también nos dice que ha notado, y que muchas gracias por todo esto. Dice que Chubita, sí, Chubita Suárez, que tomó el taller de pataletas, y es maravilloso, muy recomendado, y me encanta la forma de explicar todo. Buenísimo. Sí, alegro mucho. Agradecida. Aquí Victoria, que viene llegando de un mini cumpleaños, y mi sobrino solo lo golpeó a la pared, porque otro primo no quería jugar. Y, jugar. Yo solo preferí que lo abrazara a su mamá, y luego él se acercó a mí. Mira, los niños muchas veces en los cumpleaños, están con una alta carga sensorial. Los sonidos, la gente, el espacio pequeño, los dulces, están sobrecargados sensorialmente, y eso, aunque el niño no tenga ningún tipo de dificultad sensorial, puede traer consecuencias a cualquier ser humano. Y eso lo estresa muchísimo, y por eso los niños, cuando se está como acabando el cumpleaños, se empiezan a golpear, a pegar, a gritar, y cuesta un poco que se regulen, porque ya el nivel de estrés es muy alto. La recomendación es llevar al niño el cumpleaños, y retirarse un poco antes de que ese sobrecansancio, empiece a traer consecuencias. No esperar hasta que se vayan todos, y ahí a comernos los rastrojos de la torta, no, no, no. Vámonos un poquito antes, pero resguardemos ese estado de estrés de los niños. Lo otro que yo recomiendo para los niños que tienen dificultad sensorial, es sacarlos a dar una vuelta en mitad del cumpleaños. Anda, tiraron la piñata, o están ahí como en la parte más pic, y usted toma al niño, le habla al oído, le dice, vamos a dar una vuelta, necesito que me acompañes al auto a buscar algo, lo saca, que respire, que escuche el silencio de la calle, y ahí vuelven a incorporarse a este estresor, que es esta situación de cumpleaños. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Saludos desde Colombia, y preguntan también, bueno, eso lo respondiste, de que si es que era posible que un niño aprendiera inglés, como lengua extranjera, mediante la metodología de Mentuzori, eso lo preguntan desde México, y reiteramos, como dijo Stephanie, sí, se puede, y se fomenta aquello también. Dice aquí también, Milín, que es muy permisiva, y mi pareja es muy autoritario, y que les cuesta mucho la crianza. Ahí son los consensos, por supuesto, en cuanto a criterios de crianza, y comunicación, como pareja. Mira, en un punto, bueno, ambos extremos no son buenos, ¿cierto? Pero en un punto, no es tan malo que los niños vayan identificando que con una figura de apego, tienen un estado más de reconfortarse, de sentirse seguro, y que con el otro papá entienden que las cosas se hacen de cierta manera, que el que pone más los límites, es un complemento al final, y eso no es malo, ¿ya? Lo malo sería que estuvieran ambos en los extremos, que uno gritara, golpeara, castigara, y el otro rescatara, sobreprotegiera, y ahí sería súper, el niño sentiría mucha confusión. Pero si el papá pone un límite, le dice, no puedes comer más dulce, ya te lo dije, no puedes comer no sé qué, y la mamá le dice, bueno, qué lata, yo sé que querías comer dulce, pero bueno, tiene razón el papá, no sé qué, eso es súper complementario, y no pasa nada, eso está bien. Súper, súper, aquí agradecen la instancia, el like también va a quedar guardado, agradecerle a todas las personitas que han estado, estado aquí constantemente, casi 40 personas constantemente, agradecerle por supuesto a Stephanie, todo lo que nos ha entregado, todos estos conocimientos, tu tiempo, no sé si tienes algo más que agregar, recordarles que pasen por el link de tu perfil para todos los talleres. Sí, no agradecida, la verdad es que para mí estos espacios son de mucho, me recuerdan, porque partí con todo esto, me haces muy feliz, me encanta poder ayudar a las familias, contarles todas estas cosas que he ido aprendiendo, y agradecida también, Dani, de tu invitación, cualquier, en otra oportunidad, si quieres invitarme, yo feliz también, de estar acá, me encanta tu sonrisa además, así que cuando estoy en este live, estoy todo el rato como mirando tu sonrisa, así que muchas, muchas gracias. Oh, a ti pues, y aquí la última pregunta dice, hola, ayuda a mi hija de tres años, tiene un amigo con el que juega a diario, pero solo cuando él quiere, y si no, la reta, y grita, para que él se aleje, ¿qué puedo decirle? La verdad es que en esos casos, hay que acompañar, modelar, tratar de identificar, qué puede haber ahí, cuál es la razón, por la que reacciona generalmente así, pero, los niños están aprendiendo, a desenvolverse socialmente, con otros niños, se sienten amenazados, por los juguetes, porque están construyendo, cuáles son sus límites, hay un montón de cosas, que están recién aprendiendo, entonces, más que la compañía, y el modelar continuamente, y mucha paciencia, no tengo mucho más que contarte. Muy bien, muy bien, muy bien, aquí una pregunta, que quizás va dirigida, a Escuelita Poderosa Infancia, muchas, muchas gracias, me surge otra duda, ¿qué sucede con la aplicación, de la metodología de Mendezori, en el contexto actual, donde la educación, se está encaminando, en una modalidad en línea, ¿cómo lo están haciendo ustedes? Mira, nosotros, hay familias que se decepcionan, un poco de nuestra escuela, derechamente lo digo, porque no tenemos clases en vivo, por Zoom, si tenemos talleres, como movimiento, yoga, cuenta cuentos, pero, las clases, así como aprender los números, las letras, no sé qué, no lo hacemos a través de la pantalla, porque entendemos esto que ocurre, puede ser que el próximo año, agreguemos una que otra, pero van a ser, muy poco al lado de lo que es una escuela, un jardín convencional, básicamente, porque creemos que el aprendizaje, sigue siendo en contacto con lo real, con un ser humano, y en eso, no podemos, no podemos transar con esos criterios, entonces, acá la familia juega un rol fundamental, la escuela se está volviendo, más que online, se está volviendo a los hogares, los papás se están volviendo referentes, más importantes que antes, y el involucramiento de la familia, en este proceso de aprendizaje, va a ser clave, los hermanos mayores, los primos, el barrio, la tribu, va a tener que volver a tomar importancia, como era en tiempos inmemorables, o sea, nuestros papás, nuestros abuelos, se criaban con los hermanos mayores, se criaban con los primos, con los amigos del barrio, y eso tiene que retomarse, y desde ahí, el niño va a aprender, un montón de otras cosas, pero, no podemos reemplazar, el contacto físico, con la pantalla, por favor, no lo hagamos, porque no, no es lo mismo. Exacto, 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 y ahora sí que sí, la última pregunta, y cortito, porque lo podemos dejar, incluso para otro live, qué significa modelar, y qué conlleva, siempre. Champles, modelar, modelar significa, ser el modelo, de tu hijo, en ciertas situaciones, por ejemplo, si tu hijo te pega, o le pega a alguien, si tú le pegas de vuelta, estás modelando, y le estás mostrando, con hechos, que pegar es válido, y que, lo que él hizo está bien, a pesar de que tú le digas, con palabras, otra cosa, lo que estás mostrando, es precisamente, lo que él se va a llevar, entonces modelar, por ejemplo, si él le pega a alguien, que tú le tomes las manos, le hagas cariño, le lleves las manos, a otro lugar, y modeles, cómo nos comunicamos, físicamente, con los demás, entonces eso es modelar, es ser modelo, de tus hijos, implica una responsabilidad, gigante, te lo digo. Exacto, 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 porque ahí también, entran los propios cuestionamientos, de lo que hice, lo que no hice, y demás, tal cual. Tu vi, perdón, Chubita Suárez, me encanta la escuela, de poderosa infancia, ya que nos guían, para poder desarrollar, distintas habilidades, para la vida, más que mandarlos, a una escuela, los adoro, así que, muchas, a todos, muchas gracias, a ti, estimada Stephanie, espero que puedas descansar, recobrar las energías, para el día de mañana. Gracias Dani, a ti por la invitación, aquí estoy, cuando me necesite, yo feliz de estar, en estos espacios, así que te mando, un abrazo gigante. Igual, nos vemos. Bien, gracias.